Bienvenido a tu ración diaria de internet. Este niño corre porque le está persiguiendo un leopardo. Pero no os preocupéis, le está siguiendo porque son amigos y están jugando. Cuando los pájaros se cansan de volar, a veces cogen un avión. Este chico intenta hacer malabares mientras va en una bici y marcha atrás, pero no le dejan. Han construido un buzo gigante articulado para una fiesta de cabalgatas. ¿Te atreverías a trabajar como cuidador de hipopótamos y tener que hacer cosas como lavarle los dientes? Escríbemelo en los comentarios. ¿Y alguna vez habías visto a un murciélago nadando? Pues aquí lo tienes. Un tiburón ballena consiguió subir de un salto a un puerto, dejando atónitos a los que estaban allí presentes. Volver al agua le costó un poco más. Estos dos skaters son tan amigos que hasta grindan juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con más contenido.